Bienvenido a un nuevo video en el canal de Pandacool, mi nombre es Jean Paul Gómez Estamos en el estadio universitario, la casa de los tigres, en la semifinal de ida, el partido de ida Venimos a hacer unas preguntas, una dinámica Vamos a ver si la gente sabe más de cultura general o de fútbol Acompáñenme ¿Cuál es tu nombre? Daniel Martínez, compadre ¿Cómo es el partido de hoy, la previa? Bueno, el partido es complicado, creo que el equipo de tigres tiene elementos para combatir los rayados Y pues esperemos que nos hallemos una buena ventaja a la cancha del BBVA ¿Tiene un pronóstico previo? Yo creo que nos damos un marcador un tanto reservado, dos goles por uno ¿Jugador del partido? Yo creo que debe ser Córdoba, como lo ha venido haciendo ¿En qué lugar quedó tigres en la tabla general? Quedó en la posición número 7 Y cerca, cerca, 5 ¿Qué año llega Cristóbal Colón a América? Ay, caray, creo que era 1842, algo así, ¿no? Cerca, 1492 Si tuvieras que decir un mes, ¿en qué mes fue? En octubre Ese sí le diste, el 12 de octubre de 1492 Descubre Colón a América Máximo voleador de los tigres André Pierre Guignac El bombo, esa sí la sabe Es Messi Primer presidente de México Es Guadalupe Victoria También la sabe, también la sabe Terminamos con la última ¿Quién pintó la última cena? Ay, cabrón, no sé si fue Da Vinci No, no, no sé, esa sí no me la sé, la verdad ¿Y tuvieras que decir uno? No, Da Vinci, pero no Le diste, le diste, carnal No, bueno, excelente Te dejo disfrutar del partido Espero, espero el pronóstico se te arme Dos a uno para ti En menos de dos Gracias, saludos a todos Dale, nos vemos ¿Cuál es tu nombre, carnal? Marcelino Gilberto ¿Pronóstico del partido? 3-1, Tigres 3-1, jugador del partido Córdoba, otra vez Córdoba, está bien Es más que nada para ver si eras de los que entraban a las clases O te salías a echar la reta Máximo voleador de los tigres Guignac El bómboro, vi, no falla ¿En qué lugar quedó el equipo en tabla general? Séptimo ¿Séptimo, estás seguro, no quedó en quinto? No Séptimo Muy bien ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo humano? 206 206, estás en lo correcto ¿Cómo tenías el dato? Porque me gusta leer Y algo que este joven no haga bien Segundo portero del equipo de tigres Miguel Ortega Miguel Ortega, así te lo sabes, carnal ¡Oh, más despacio, velocista! ¿Cuántos jugadores de la plantilla conocerías? De la de ahorita, yo creo que la mayoría La mayoría, la mayoría ¿En qué año acaba la segunda guerra mundial? En 1945, 29 de agosto 1945, aquí la producción dice 2 de septiembre Pero latinaste al año Este muchacho me llena de orgullo Yo te creo a ti porque latinaste la de los huesos, güeyes Está mamá ¿Eso también lo leíste por leer? No, tengo una colección de 12 tomos, 15 tomos de la segunda guerra mundial ¿Cómo ves tú el tema de la segunda guerra mundial? Un antes y un después Tecnológico, médico, en todo Durante la segunda guerra mundial ¿Cuál es el sentido de la vida? Sí Que fue creado por... Fue la primera también la aparición de las bombas mostaza, gas cloro Que fueron... Bueno, muy... Bueno, fueron malas En ese modo Lean, y el tema de la segunda guerra mundial La neta, uh Para jugar Call of Duty después de leerlo ¿A poco no? Está bien ¿Pronóstico de la vuelta? 2-0 2-0 Se lo lleva Tigres En un dado caso que llega a perder Tigres Sabemos que el que gane va contra el que gane el clásico, pues, nacional, se dice ¿Te gustaría que lo gane incluso Tigres por esta rivalidad que existe en los clásicos? ¿O prefieres que pierda? Pues me gustaría que va a pasar uno a la final y que ojalá el trofeo se quede aquí en Monterrey Muy bien, muy bien Me parece, me parece algo sensato, me parece el cuerdo lo que dices Te dejo disfrutar el partido, Marcelino Muchas gracias por participar, los dejo que disfruten un gran ambiente Ya lo escucharon, saben de cultura general, saben de fútbol Así que vamos a buscar qué tal los rayados, qué tal cómo andan de cultura general Ya, me estoy quedando sin voz Pues a disfrutar los partidos Si tienes algún negocio, algún local que quieras promocionar o tener más alcance Te dejamos este número de contacto, llámanos, ponte en contacto con nosotros Panda cool ¿Cuál es tu nombre, hermano? Joel Bogadillo Joel ¿En qué lugar quedó rayado? En la tabla general, perdón Primero Primero, indiscutible Lo ves complicado, ya se sabe que el superlíder le suele pesar un poco las liguillas O no lo ves como una contra Yo la verdad creo que no, porque tenemos el factor Bucetich Creo que Bucetich es de los mejores detes que ha tenido México Entonces yo creo que su experiencia se va a dejar ver aquí en el universitario Creo que nos vamos a ir con una ventaja del 1-0 1-0 se van con la mínima El Rey Midas regresó a dirigir Y sin duda alguna, el mejor técnico yo me atrevería a decir que ha estado en la institución Totalmente, totalmente de acuerdo Máximo notador del equipo El mellizo, el mexicano Con el Mori Y acá no tiene mucho que lo consiguió ¿Cómo lo ves en el plantel? Yo creo que es un histórico Es una leyenda para el club Él siempre va a tener cavidad en nuestro equipo Así que el tiempo que se quiera quedar Ahora sí que contrátenlo de vitalicio Perfecto, perfecto Así se debe tratar a las estrellas del club, a las leyendas Pasamos con las preguntas de Cultura General ¿Cuál es el disco más vendido de la historia? Heavy Rod de Los Beatles, si no me equivoco Y cerca, cerca Thriller de Michael Jackson Con 51, 65 millones El Rey del Pop ¿Qué opinas de Michael Jackson? ¿Te gusta? Sí, sí me gusta Creo que tenía una voz privilegiada Y sus pasos de baile combinaban muy bien Gran artista, gran artista ¿Quién es el autor del Quijote? Juan Cervantes No Cerca, cerca Se ha pedido Cervantes ¿El apellido lo tienes? Ay, no me acuerdo del nombre Pero es Cervantes Miguel Cervantes Por ahí lo tenías Última pregunta de Cultura General ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo humano? Son 360 y algo Son 206, alrededor de 300 Estabas ahí cerca ¿Pronóstico en general del marcador global de estas semifinales? Yo creo que vamos a ir unos 3-1 Allá metemos dos, aquí metemos uno Parece bien El ganador de esta fase se enfrentará contra el ganador del Clásico Nacional Tú de tu lado de Rayados Si llega a perder Rayados ¿Te gustaría que aunque pase Tigres Le gane al ganador del Clásico Nacional? ¿O cuál sería tu opinión frente a ese posible? Pues yo creo que sí le desearía mucho éxito Ya sea América o Chivas Y que se queden campeones Ok, ok, que si no es Rayados, que sea América o Chivas Exacto Me parece muy bien, los colores se llevan en la sangre, la neta Que sigas disfrutando el partido, que te la pases muy bien Muchas gracias Dale, muchas gracias Ya escucharon a Juel, gente La gente de Rayados, muy bien Experta en su afición y en la cultura general Sabe de los colores y sabe de la cultura Seguimos buscando gente, seguimos entrevistando gente Preguntas de cultura general, de deportes Acompáñenme, acompáñenme a ver La pasión de estos aficionados Cero, cero, compadre Cero, cero Me parece justo, me parece razonable ¿En qué posición queda en la tabla general? ¿Quién? Rayados Primera Primero, muy bien Máximo anotador de Rayados Fundes Mori Fundes Mori, vas bien Primer presidente de México, carnal Me mataste, compadre Me maté Dale, que ganen, güey ¿El para qué cosa? ¿De quién? Está a punto de comenzar el partido La gente ya de Rayados Presionada Sabe que si no entra Le van a quitar el lugar Yo también si fuera de Rayados Si estuviera de visita Me sentiría un poco presionado Presionado Fuera de eso, un buen ambiente Un buen ambiente familiar El ambiente tranquilo De momento familiar, ¿verdad? Aparentemente, sí ¿Marcador de hoy? Sencillo Tres, dos Tres, dos A favor de Tigres Ahí lo vemos los encargados Igual manera Ya para finalizar la dinámica Veo ahí una pareja De Rayados y de Tigres Veamos, veamos rápido Pareja, no pasa nada Pensaba que le iban a checar el tele Eh Culo, culo Ya se lo sabe mi compa ¿Quién mete? Vertrambe y Ponchito ¿Cómo quedan hoy, carnal? Me van a quedar tres, uno Y a ver, ¿quién pinta hoy? Una rayada Ah, huevo, que sí ¿Quién anota? Van a anotar dos de Funes Y uno de Vertrambe Me llevas con una dinámica rápido Máximo anotador del Rayados Con el Mori Con el Mori ¿Y en qué lugar quedó Rayados En la tabla general? Primer lugar Máximo récord de Rayados En tabla general sin perder 40 puntos 40 puntos Primer presidente de México Este, Guadalupe Victoria, ¿no? Sí te lo sabes Es perro ¿Quién pintó la última escena? No, no sé Da Vinci, Da Vinci Ah, tú sí te lo... Eh, güey, que onda, güey Andan bien cultos a la verdad Los Rayados son de cultura general A ver ¿En qué año acaba la Segunda Guerra Mundial? Es que nunca me gustó la historia Que te acuerdes del Black Ops Del Call of Duty Ahí medio salió Ay, ajá No, tampoco El Black Ops no lo... Bueno, queridos No, no... ¿45? Sí ¿Cómo queda la semifinal para ustedes? En global En global Van a quedar 4-2 ¿4-2? Ahí acá Allá lo cierran 4-0 4-0, me parece bien Si no llega a ganar Rayados Sabemos que el que gana aquí va contra el Clásico Nacional ¿Les gustaría que gane Tigres por la rivalidad contra el Clásico Nacional? ¿O que gane uno de ellos? O sea, yo obviamente siempre voy a preferir el norte Que se quede acá Pero Tigres, no sé No, güey No, güey Ese pedo va en la sangre Somos rivales, somos rivales Sí, no hay que tener lástima Me parece bien, güey Yo coincido contigo Tú, qué pedo, güey Te hace falta acá llevarlo en las rayas, güey No, disfrútanselo Chíguense una cheve Pósensela chido Y festejen los goles, güey Aquí no hay pedo Dale sobres Los dejo, güey Dale, muchas gracias Aquí los de... Eh, sabían la de Da Vinci Y la de Guadalupe Victoria Mis respetos para los rayados Que vienen estudiados Vienen... Se sabe que salieron del TEC ¿Ellos traen porte del TEC? ¿Tampoco no? Becados, pero del TEC Así terminamos un video más Pandacuy Mi nombre es Jean Paul Gómez Soy estandopero Chistines Ahí lo saben En el escocés Si nos quieren ver La Mejor Comedia Los Jueves de Open Mic Y ahí estaremos dando shows En mis redes sociales Mi Instagram Jean Paul Guión bajo Gmz Déjanos en los comentarios Qué otras dinámicas podemos hacer Retos Preguntas Balones Lo que gusten En cualquier lugar Activen la campanita Denle like No se pueden perder los clips Los videos de Mitch De Pandacool Gaming Aquí estarán saliendo las tarjetas O aquí Mi nombre es Jean Paul Gómez Espero les haya gustado Esto fue Pandacool La B Int enhancement Treo game Treo 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 Tres ¡Gracias!